Sandra, quería saber qué significaba para vos acompañar a tu hijo acá al fútbol infantil. Bueno, yo pienso que lo mejor, que uno puede apoyar a nuestros hijos en el deporte, acompañarlos en todo, no solo en el deporte, estar presente, eso me gusta, con mis hijos, y con los compañeritos también. ¿Cuánto hace que juega al fútbol? Y él arrancó ya de los cuatro años, ya tiene un 9 y le encanta. ¿Y qué siente él cuando viene su madre y lo ve y lo apoya? No, no, eso es lo mejor que le puede pasar a él, que yo esté del otro lado de la cancha, así vaya bien o mal, él quiere estar, que estemos presentes, la familia. O sea que lo importante es venir y hacer un deporte, independientemente si gana o pierde, ¿no? Sí, totalmente, eso es lo primordial, no importan los resultados. Es pasar en familia nada más. Y por otro lado, ¿tu hijo cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que juega acá? Mi hijo tiene 9 de los 4 años que juega, así que bueno, re bien y siempre apoyando el deporte. Y como que si ganan o pierden no importa, lo importante es que hagan un deporte y que salgan por ahí de casa, de la rutina, bueno y eso. ¿Crees que también sociabiliza con otros nenes? Sí, re bien, re bien, más allá de que estando en la cancha sea por ahí competencia, cuando salen son todos amigos y eso es muy importante. Así que bueno, es un complemento importante para la vida de tu hijo. Sí, tal cual, siempre hacer un deporte, salir de la rutina, de casa, es muy importante. Y que estemos todos, es como pasar un día distinto y todos juntos, en familia. Bueno chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.